¡Ey! 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 Tomá, para vos, Coco, eso es mover la cadena. No es el movimiento que tengo. ¡Ven, caja! ¿Qué, qué, qué sé? Ya, me tengo aceite tres en uno, ese de máquina. Y más brazos de cadena, pero sí. Me aceito todo y arranco yo. Todo, todo es aceitado para vos. ¡Ah! ¿Qué pasa que me pone...? Tomate y lechuga para vos, Margarita. ¿A quién me pone esta música? No, yo con lo que me muevo. Olvidá. ¡Olvidá! ¡Qué viejo! Bueno, Gaspar, bienvenido. Gaspar, maestro. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Yo soy decano en esto. Sí, el decano. Che, les conté que el primero, no lo sabía. No, lo digo para Gaspar. Ah, no sé, Gaspar. El primero de diciembre estoy en la trastienda, Gaspar. ¡Qué buena! Está a entrar, está a entrar, está a entrar. Está Marcel, yo no, está Marcel. Ah, pensé que ibas de portero. Sí, yo voy de portero. Marcel es el que hace el show. Ah, Marcel es un grande. Sí, es bueno, es bueno, es bueno. Yo siempre lo comento. Este, bueno, poneme la música brasileña que salió campeón en un party. Feliz, 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 Feliz. ¡Mira qué pato! ¡Eco rica! ¡Usted es mau! ¿Viste que los brasileños estuvo una bulla? Nunca vi brasileños discretos, nunca vi porteños humildes tampoco. ¿O un uruguayo contento? Bueno, salieron campeones las chicas en el Gran Parque Central. Qué lindo que se juegue femenino, masculino, que haya finales, que haya fútbol. Al piso. No repito porque... No, no, quédese quieto nomás. Casi se la boca. ¿Qué iba a decir? Dijo un mancha, un mancha que hay por ahí. ¿Qué iba a decir? No, no lo digo, no lo digo. Dijo al fin una vuelta olímpica en esa cancha. ¿Qué iba a decir? No. Yo no puedo creerlo. Durísimo. ¡Durísimo! ¡Cruelísimo! ¡Cruelísimo Pablo! Bueno, Peñarón recibe a Cerro Largo a las 21 a 45 en el campeón del siglo. Y es un duelo bisagra porque hoy como que tiene que ganar uno o el otro y los dos están como para definir. Eso es lindo. Claro. Que haya un cuadro en el interior también fuerte. ¿Por qué juegan temprano, no? 21 a 45. ¿A qué hora juegan? 21 a 45. Nada, Coco. Vamos, Coco. Claro, viene. Y Pablito que va al campeón viene para acá derecho. Claro. Capaz que llega tarde. No, no es tan tarde, Coco. No seas mal. A las 10 de la noche y mientras llegás y todo eso, ¿cuándo volvés a salir? Pero no para ir. ¿Llegás a las 4 de la mañana? Ya salí. Bueno, ¿por qué podés ir en helicóptero? No, yo no voy. Yo ya no voy al fútbol. No me interesa. Ya pasé la carne yo. Los placeres mundanos. Ya no, no. Estoy en otro estadio. Este, comité ejecutivo de la FAUS. De la AUF. De la FAUS. De la FAUS. Los fines de semana son bravos. Uno goberna. Preguntale a los muchachos ahí, a los goberna, si los fines de semana cómo son. Bueno, cesó al técnico Tabárez como técnico de la selección uruguaya. Y se dio más o menos lo que se tenía que dar. Más o menos, ¿no? Venían haciendo fuerza hace años para sacarlo. Y bueno, ahora que estaban en el peor momento, era el momento de todo lo que estaban laburando. Nos hicieron creer que nuestros futbolistas eran los mejores del mundo, jugadores de élite, que el maestro no sabía manejarlos. Y cuando uno ve los partidos, se da cuenta que no son jugadores de los mejores del mundo. Son jugadores buenos como los de Colombia, como los de Perú, como los de... Más o menos parejos con todos. Teníamos dos fenómenos y tres fenómenos que, bueno, ya tienen edad. Nos metieron en la cabeza durante todos estos meses que la mayoría de los uruguayos quería que se fuera a Tabárez. Y yo miro las redes sociales y me parece totalmente al revés. Que todo el mundo está expresando lo que... La falta de respeto que se hizo con un hombre. Que le faltaban cuatro partidos. Tenía un punto para... A un punto de la clasificación y despidieron al técnico que... Al único técnico en la historia que clasificó a los cuatro mundiales que dirigió. ¿Eh? A los cuatro mundiales que dirigió. Y que le devolvió el prestigio a la selección uruguaya en todo el mundo. No lo dejaron por cuatro partidos. Eso es más o menos la realidad que yo veo. Otra gente ve otra realidad y es muy respetable. ¿Eh? Eso es bueno. Respetar las opiniones y la democracia que tenemos todos. Así que no puedo decir más nada que esto es lo que pienso. Lo único que puedo decir es gracias, maestro. Muy bien. Muchas gracias, maestro. Muy bien, muy bien. Excelente. Muchas gracias. A veces las cosas son así. A veces la política berreta pasa para acá. Y va a pasar si es. Y el fútbol no tiene memoria. El fútbol no tiene memoria. Yo tampoco me acuerdo de nada. Tránsitos rápidos del Cabo Polonio. Director de Turismo de Rocha Polémico. Dijo que los turistas vuelven del Polonio con diarrea. ¿Qué? ¿Cómo? Sí. La familia cagó ahí, ¿eh? No, no. Fue la Junta Departamental a hablar del turismo de la próxima temporada y dijo que había problemas en el Cabo Polonio que estaba complicado y que todos volvían con diarrea. Claro. Y después se desdijo. Y después pidió disculpas porque imaginate, sos director de turismo. Decí, ojo que acá te agarrás coso. Le saltaron lo de los gastrónomos, lo de los hoteles, lo sé qué. Entonces el tipo salió y dijo, ante los lamentables dichos de él mismo, me retracto de lo expresado reconociendo el error en el contenido de mis palabras. Escribió Servino. ¿Pero en qué quedamos? Si lo dijiste, aguantá, Servino. No aguantó, por eso, porque no aguantó. ¿Eh? No aguantó. No pudo aguantar. Claro, no aguantó el chiquete. Acerrarlo, no se pudo. Si fuera el maestro le dice, acerrarlo, se pudo. Claro. Si lo es claro. Además yo te digo, la verdad, también te digo esto, yo fui a Cabo Poloño muchas veces y nunca me agarré nada. No, fue como Floripa que usted dice que sí se vuelve así. ¿Es Florianópolis? Sí, Florianópolis. El primer espeto corrido ya te agarrás del water toda la semana, no saliste ahí. Sí, sí. Pero no me lo imagina usted ahí en el Cabo Monte, porque siempre está rodeado de tanto lujo que no lo veo en Cabo Poloño usted. No sé cómo. No, pero yo también soy rico. Se desprende a veces de todas las ricas. ¿Rico y hippie? Claro, los ricos hippie. Ah, rico hippie. Hay mucho hippie chic en el Cabo. Hippie chic, soy a veces yo también. A veces. Los ricos, mira que también, digo, yo no soy rico rico, ojo, en el mundo no. Acá tengo un poder adquisitivo. No, pero todos los años voy a Florianópolis, me encanta, hace seis años que voy. Claro, pero es un tema de, ¿vio cuando sube a La Paz que se apuna y se tiene que aclimatar? Bueno, lo mismo pasa en Florianópolis. Te tenés que aclimatar. Sí, primero se va. Dos, tres, va a Urú y te aclimatar. Lo que pasa es que yo ya van cuatro años, cinco años que voy a ir a Florianópolis. Y pierdo un par de días. No, pierdo todas las, no conozco nada más que cuatro de los cálidos. Ay, no. Sigo yendo, pero lo que conozco es eso. Y ahora vamos al cago polonio. No. No hay, no. Es un chiste infantil, vamos. Siempre están de acuerdo, siempre están de acuerdo. Como el gato está la guerra, como la calma y el viento. Siempre están de acuerdo. ¿Qué ven y Bonomi? ¿Quién? Siempre están de acuerdo. ¡Va! ¿Quiénes? Keber, ministro, y Bonomi, el exministro. No creo. Y Keber dijo, Bonomi fracasó en su gestión. No creo que tenga credenciales como para dar opiniones. ¡Ah! ¿En qué sentido? Perdón. Afirmó, lo que pasa es que Bonomi afirmó que el gobierno elige las autoridades policiales por afinidad política y no por capacidad. Bonomi fracasó en su gestión durante diez años. No creo que tenga credenciales. Y ahí Bonomi le dije, ¿cómo que no? ¿Cómo no tiene credenciales? Tengo dos, la que era un papelito y la que es un carné nuevo. Claro. Y la que es un carné nuevo. Con los insinuos y los insinuos. Y este, además dijo que, claro, que elige los, que Ever elige los, los cargos por afinidad política. Y que, ¿entendés? Entonces, claro, Bonomi le dijo que no. Que para que encuentre un... Está complicada la mano. Siempre están de acuerdo. Como el verde con el perro, con el cerro. Vamos a rir. Los lunes son fatal. Me tenés podrido. Me tenés. Me tenés podrido. Me tenés. Me tenés podrido. No, no es para vos, Marta. Ojo. Ah. No, porque ella siempre cree que yo soy... ¿Cómo le va a decir una cosa así? Yo le hago chistes a ella. ¿Vos sabés lo que es? ¿Vos sabés lo que significo yo para ella? ¿Y ella para mí? ¿Qué significan? Todo. Ay, qué lindo. Todo. Somos tal para cuál. Show sexual. ¿Eh? Eh, eh, eh. Ah, eh. Ah, nunca estuvieron. Nunca estuviste, Catra, en el subterráneo Magallanes. Nunca estuviste. ¿Nunca fuiste? Uh, quedó calladita. ¿No? Hay que ir un día al subterráneo Magallanes. Tenemos que ir, tenemos que ir. Vamos, vamos todos. No, estoy bromeando. La nota en un ascensor que desató una guerra entre vecinos. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Un vecino se quejó de los ruidos molestos que generaba otra persona del mismo piso por un supuesto show sexual y le dejó una sugerencia con una nota en el ascensor. Vecino del 7C, por favor, pará un poco con tu show sexual diario. Hay gente que quiere descansar. Si no, pagate un telo. No. Aconseja, le puso eso, ¿no? Y el otro le respondió, el tipo le respondió con otra en otra. Ok, le voy a pedir a tu hermana que sea más silencio. No, ¿qué? Me fui al carajo, tarjeta roja, tarjeta roja, ¿está bien? ¿En serio? ¿Qué le respondió? Le respondió eso. ¿En serio? Sí, le puso eso. Qué linda convivencia. Lindo, no sabés qué bien se llevan ahí en el edificio. Monti, usted nunca tuvo un escándalo así, ¿no? ¿Qué le pasó? Yo hago gritar mucho, es verdad, eso lo reconozco. ¿Usted hace gritar mucho? Sí, hago gritar mucho. Sí, sí, sí. ¿Por qué las hace gritar? Porque soy muy eficiente en la cama. Muy eficiente en la cama. Latiendo, da vuelta el colchón, caminando. La funda todo. Pero sí, la otra vez, no sabés lo que era, gritaba, Marta, 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 gritaba después que yo le hice el acto. ¡Ay! Claro, sí, como loco. Claro, porque yo me limpié con las cortinas, entonces... ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios, ay, Dios! Mejor reto. No, no, me voy, me voy. ¿Se acuerdan del otro que les comenté la otra vez? ¿Cuál? El mensaje que le había puesto en aquella anécdota, contaba que había una vecina que es lo mismo, que ella hacía mucho ruido, gritaba mucho y alguien en el ascensor le puso un cartelito que decía, esto es verdad también, ya lo dijimos, pero le puso un mensaje. Mensaje para la del 701, le puso. A ver si achicás un poco. Mirá que yo estuve con tu marido y no es para tal. ¡No! Yo te daré, yo te daré, sábado, domingo, lunes, martes, yo te daré, yo te daré, yo te daré, sábado, domingo, yo te daré. Mirá que les están acá. ¡Bien! 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 los goberna, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bien. ¿Todo bien? ¿Carvito, Marcelo? ¿Todo bien? Espectacular. Estuve hablando de Florianópolis. Bien. ¿Cuánto sale un Uber, un taxi hasta Floripa? ¿Un Uber? Sí. Yo te llevo. ¿Llevas vos? Yo a vos te hago presión. El 23 de enero, si querés, nos vamos para allá. ¿Sí? Sí. ¿Se van para a tocar allá, Florianópolis? ¡Bien! Lo que pasa es que nos vamos el 23 de enero, nos vamos en excursión, los shows van a ser en el hotel, pero escuchaba lo que estaban hablando con el tema ese de ir y lo que pasa es que el uruguayo llega y lo primero que querés hacer es entrar. Dicen, acá pago 300 pesos y como hasta morir. Claro, y descontrolás todo. Entonces, estás tres días, igual, viste, igual sigue siendo igual. O sea, salís del hotel, vas y comés. para adelante. No voy a perder toda esta plata que te llamó. Toco, al otro día volvés a ir. Es como purgación. Pero la gente puede ir con ustedes. Ahora, al viaje y a los toques, todos. Sí, hay que ir a la Agencia Carrasco, ahí en Luis Alberto Herrera, 361, frente a la estación de servicio que está ahí. Para usted sería, ¿usted tiene más de 40? Sí, 41. Sería en La Rañada. Sería en La Calle de La Rañada. En La Rañada, vamos. Sí, en La Rañada, nosotros le decimos en La Rañada. Luis Alberto Herrera, ahí frente a la estación, van a la Agencia Carrasco, les cuentan cómo es todo, 12 cuotas sin recargo y se van con la Decana. Se van con la Decana para Florianópolis. Me viene el disco, hay disco, ¿cómo es lo del disco? ¿Hay disco? Bueno, sí, bien, primero va a ser el primer disco de La Decana y ya tendría que haber salido, que hay temas grabados en vivo y temas en estudio, por supuesto. Buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos arriba a la Decana. Mirá como están de los bailes que hicieron ayer, ayer con el sol de frente tocaron. Vamos a saludar a las chicas de maquillaje que el 5 nos vamos a ver porque hay un evento de peluquera, va a ser todas mujeres y nosotros vamos a ir a tocar ahí. Bien, ahí, repitame. No, repitame. Seguro que querés. Están a full con el laburo, ¿sabés cómo están esos bolsillos? ¿Sabés cómo están esos bolsillos? Vamos arriba nosotros, gracias por venir. Gracias. Gracias. Y aclimátense bien, chicos. Sí.